Preocupados por la salud de los y las nicaragüenses, el MINSA realizó una jornada de ultrasonido ocular en el Centro Nacional de Oftalmología. Esto con el fin de disminuir la lista de espera y por ende detectar cualquier anomalía a tiempo. El día de hoy nos hemos planteado, nos hemos plasmado una brigada parasita de valoración de seguimientos de pacientes con diferentes patologías oculares. Problemas de glaucoma, problemas de catarata, problemas de córnea, todo esto para agilizar y disminuir las listas de espera de todos estos pacientes que meritan y requieren un seguimiento especializado por el servicio de oftalmología. Pacientes de todas las edades y de los diferentes puntos del país participaron en esta jornada visual, en la cual pudieron darse cuenta cómo están las estructuras internas de sus ojos, todo esto de manera gratuita. La idea, el objetivo como les mencionaba es agilizar los procedimientos y todos aquellos pacientes que necesiten alguna terapia quirúrgica, por ende agilizarle la misma para darle una respuesta más beneficiosa al paciente, más rápida y que la población nicaragüense se sienta atendida con calidad, con las ideas como les mencionaba. Los protagonistas expresaron estar muy agradecidos por esta oportunidad, ya que este examen es muy costoso y por su cuenta sería imposible para ellos realizárselo. Muy excelente, muy buena, esperamos que siempre sigan así con jornada para el pueblo. Tengo azúcar y el azúcar me producen las cataratas. ¿Le digo el médico? Que siguen en seguimiento porque están todavía bien. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.